Estoy pasando de ascensor en ascensor... ¡Ayayayayay! ¿Ven cómo termina? Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de máquinas arcade. Como verán, hoy voy a jugar a otro juego de... ...de Mister 2, sí, como estarán viendo, sí, otro juego de Mister 2. Este es el tercer juego que salió en arcade, titulado Mister 2 Wild Ride. Que es el tercer juego de la saga, que en la cual salió en el año 1984 para las máquinas arcade. Un juego bastante curioso, por así decirlo. En la cual en el día de hoy voy a jugarlo. Después de tanto tiempo, hacía tiempo que no lo jugaba. Así que vamos a ver qué tal nos va con este juego. Así que vamos a ver... ...a darle una oportunidad a este juego. Bueno, hace tiempo que no lo juego, así que... ...si no llego a avanzar tantos niveles, bueno... ...es porque, bueno, hace tiempo que no lo jugué. Pero en fin. Nada. Aclarado esto... ...vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de este juego consiste en que vamos controlando... ...sí, a Mister 2, al payasito este. Eh... Pero que esta vez va... ...corriendo por una montaña rusa. Donde la cual tenemos que llegar hasta la meta. Esquivando todos los obstáculos, como los carritos. Estos que... ...se nos crucen, tenemos que tratar de que no nos lleven puestos. ¡Upa! Así que hay que ir... ...con mucho cuidado. Bueno, nos movemos con las... ...con las direcciones. Tenemos que llegar hasta el gol, hasta la meta... ...que está ahí al final. Eso sí. Ahí pasa el primer nivel, como acaban de ver. Este nivel tiene temática de parque de diversiones. ...aunque tiene sus peligros, como estarán viendo. Tenemos los carros, esos que nos pueden llevar puestos. Encima, lo gracioso de este juego es que... ...es que... ...cuando perdés en este juego... ...van a ver que... ...es un poco gracioso como termina... ...un payasito. ¡Upa! Ay, casi, casi me... Bueno, también puedo ponerlo rápido si aprieto el botón... ...de acción. Pero yo recomiendo que... ...no lo toquen... ...porque si no... ...eh, van a perder bonus. Ahora, en esta ocasión... ...para llegar a la meta... ...háganlo. Pero no lo usen todo el tiempo, porque si se quedan sin bonus... ...pierden una vida. Así que tengan cuidado. Bueno, y ahora pasamos... ...el siguiente nivel. Tenemos que ir por un ascensor. Tengo que ir pasando de ascensor en ascensor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ven cómo termina? Que el payasito se la pasa... ...termina rebotando por todo el escenario. O sea, qué loco. ¡Upa! Bueno, en ocasiones como estas es... ...conveniente... ...subirse. Cuidado, no se caigan. Tenga mucho cuidado. ¡Uh! Por poco. ¡Ay, ay, ay! No. No sé, yo nunca pasé este nivel. Yo siempre que jugaba todas las veces... ...llegaba hasta aquí, hasta este nivel. Así que les pido disculpas... ...por si no... ...no lo llevo bien. ¿Qué va a pasar? Yo no lo practiqué... ...pero más o menos... ...entiendo... ...ahora, como lo que tengo que hacer. Tengo que tratar de no caerme... ...de las plataformas, porque si me caigo... ¡Ay, cagué! Vale, tengo que esperar. ¿Qué es? Ay, se corran, pero... Ay, pero es complicado. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme por el camino... Ah, ya entendí, ya entendí. Tengo que ir por el camino ese. Ya entiendo. Tratar de no caerme. Ahora entiendo. Tengo que irme por aquí. Uy, casi. Ahí va. Esa sí tenía que hacer. Lo averigué ya... ...antes de que... ...justito lo hice. Pero bueno. Tengo que ir. Tengo que ir... Tengo que ir... ...con cuidado. Ay. Uh. Tengo que ir con paciencia. Pará. Uh. Ay. Casi. De nuevo lo tengo que hacer. Pará, 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 pará. Tención. Uy, qué peligroso que es este nivel. Pará, 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 pará. Tengo que esperar. No, no llegué. No, no llegué. Qué lástima. Perdí. Llegué al cuarto nivel. Bueno, por lo menos llegué al cuarto nivel. Eso es lo bueno. Nunca llegué. No importa. Terminé con 30.805 puntos. Pero voy a jugar otra vez. Una partida más. Así que... Vamos de nuevo. Ahora que ya entendí. Más o menos. Qué tengo que hacer. Ya podemos... Ir más tranquilos. Con la esperanza de que ahora lo voy a hacer mejor. A ver. Bien. El primer nivel es el más fácil de todos. Por eso no tengo... Problemas. Pero ya a partir del segundo nivel... Ya se complica. Porque una de las cosas malas que tiene esta franquicia de Mr. Doe es que... Sus juegos son difíciles. Son entretenidos, pero... La única pega que yo les tengo es que son difíciles. Eso es de lo único que no me gusta. De este... De este... De la franquicia esta del payasito este del Universal. Muy desconocido. Eso es lo único que no me gusta. Que sea difícil. Es divertido. Sí. Pero... Ya me entiendes. Es... Un complicado. Ay, para, 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 para. Va a ser como la vez pasada. Ahora. Corre... Ahí está. Eh, mirá. Si formo... La palabra extra también sí. Puedo ganar una vida. Como en todos los juegos de la saga. Si llego a la E... Si formo una E... Ahí puedo... Conseguir... La palabra extra. Casi. Tengo que hacer así. Ir por este camino. Uy. ¡Ah! No lo vi. ¡Ay, ay, ay! Por ansioso me pasó. Es cierto. Si me subo a la escalera... Me pegan igual. Uy. Para, 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 para. Ay, qué... Qué bajón. Vamos. Eh, formé la palabra extra. Bien. Y gané... Una vida. Bien. La primera vez que lo hago. Que consigo... Que consigo... La palabra extra. Mirá qué bueno. Tengo un intento más. No, 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 no. Bolé, bolé. Recorre. ¡Uh! Uy. Qué peligroso que es este... Este parque. ¡Rápido! ¡Esa! Lo logré. Bien. Otro nivel superado. Y ahora... Ah, un nuevo nivel. Tengo una calesita. Tengo que tener cuidado con los... Caballos. Ahí, ven. Ya me suponía que era una trampa. Que... Esto. ¡Ugh! Ya sabía que era una trampa. Bueno. No tenía escapatoria. Bueno. No. Ay, mi Dios. Qué complicado. En serio. Ahora. Falla. ¡Ay! Malditos caballos. ¡Ah! 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 Una vida. Me queda. Encima. Una muerte estúpida. Que te maten unos... Caballos. De calesita. Qué muerte estúpida. Por Dios. Bueno. ¡Ay! Por apurado. Perdí. Bueno. Ya está. Ya está. Ya está. Hasta aquí. Batí el récord. Treinta y dos mil. Quinientos cuarenta y un puntos. Jugué mejor que la vez pasada. Pero bueno. Eh... Igualmente lo voy dejando por hoy. Ya. Ya está. Ya no hay más con este juego. Pero bueno. Nada más que decir gente. Como digo siempre. Espero que les haya gustado este gameplay. Y nos veremos en otro juego que suba. Que el próximo si va a ser otro de Mr. Dot. Ya que me queda un juego más por subir. Al menos por ahora. De Mr. Dot. Ya que hay cuatro... Bueno. Hay cinco juegos de Mr. Dot para arcade. Pero me quedan... Voy a subir uno más. Para terminar este año. Bueno. Los últimos gameplays del año. Pero bueno. Ya veremos. Pero en fin. Eh... Nada. Como digo siempre. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo gameplay. Así que. Nos vemos. Gente. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. No se peleen en redes sociales. Con gente random. Y nada. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Así que nos vemos. Gente. Chau. Y cuídense. No se suban a montañas rusas. Fuera de los carros. Jeje. Nos vemos. Chau. Chau. Bueno gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord. Te dejaré el link en la descripción. Para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido. Y colaborar. Puedes donarme a través de mi PayPal Me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último. Si quieres estar en contacto. Te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Gente. Hasta la próxima. Chau.